Técnica de puño Desde la posición de combate Deslizamos el pie adelantado, seguido del de atrás Elevamos el codo del brazo de atrás sin pasar sobre el hombro Giramos el cuerpo 90 grados hacia adelante Y extendemos al tiempo el brazo con el puño de frente Se golpea con la parte frontal de los nudillos Y puede dirigirse tan solo al peto o protector de pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!